Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. ¡Gracias! 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 Chica Póquer de Haces, vecinos, contanos dónde estás, en un lugar muy especial. Hola, muy buenas tardes. Un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Póquer de Haces. Como bien decís, estoy en un lugar diferente. Hoy no estoy en el estudio. Estoy en el emblemático, como le dicen aquí, el Kempes. Estoy en el Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes. Voy a tratar de que ustedes puedan verlo. Vamos a tratar de mostrarles. ¡Lo estamos viendo! El estadio, justamente en este momento, están trabajando, están en plenas refacciones, están poniéndolo en condiciones para que pueda seguir presentándose aquí la primera edición del Club Talleres de Córdoba, que utiliza este estadio cuando es local. Les contamos que este lugar, anteriormente, era el conocidísimo Chato Carreras. Este estadio empezó a construirse en el año 1975, previo al Mundial 78. Es un estadio mundialista. El Mundial se jugó lo que fue la fase que correspondía a Córdoba. Tuvo acá, creo que cuatro o ocho partidos, si mal no recuerdo. En el año 2010, se decidió cambiarle el nombre por algún deportista emblemático de la provincia. Y se decidió, aparentemente por unanimidad, que fuese Mario Alberto Kempes, el nombre elegido. Y a partir del año 2011, el estadio lleva este nombre. ¡Qué lindo, Marian! ¡Qué lindo! Y qué excelente homenaje a un grande, como fue Kempes, realmente, un gran deportista. ¡Qué lindo homenaje! Sí, queremos agradecer muchísimo a la gente de la Agencia Córdoba de Deportes, que nos facilitó, nos hizo posible que estuviésemos aquí. A Adrián, de prensa, a Valeria, todos los chicos que conforman el equipo de trabajo de la Agencia Córdoba de Deportes. A Georgina Bardach, también, que le mando un beso. Ella me hizo todos los contactos para que esto pudiese ser una realidad, que pudiésemos estar saliendo desde aquí. Así es que, bueno, vamos a comenzar el programa porque quiero contar algo. Yo no voy a contar toda la historia de Chato Carreras, que está en el barrio, con el mismo nombre, que tiene una historia muy particular y muy linda, porque mi intención es que, en breve, podamos hacerle una nota a la gente de la Agencia Córdoba de Deportes, a la gente de la Agencia Córdoba Turismo, que tanto más el turismo, Cari. Así es que voy a coordinar con ellos para que ellos sean quienes puedan contar la historia como corresponde. Y la verdad es que mejor que ellos, mejor que un cordobés no le va a contar nadie. Así es que empezamos, sí, exactamente, sin duda alguna. Empecemos hoy por hoy, es el cuarto encuentro de emprendedores. Ustedes saben que nuestro programa es absolutamente motivacional y nosotros promovemos el emprendedurismo. Entonces tenemos cuatro invitadas increíbles. Presenta a las cuatro invitadas que tenemos hoy, Cari, y vamos a empezar a conocer la historia de sus emprendimientos. Sí, por favor. En este nuevo encuentro de emprendedoras tenemos el gustazo de presentar a Estefanía Vega, que es cofundadora de Anifit, a Vanessa Bersani, que es contadora, fundadora de BBL Estudio Integral, a Violeta Dubeu, que es filóloga, creadora de Lipa House, y a Lía Proto, abogada y creadora de Trentoya. Tenemos un grupo espectacular de mujeres que se han animado a ir por más, como siempre decimos nosotras, muchas veces en sus historias a barajar y dar de nuevo. Y me imagino, Marian, que vamos a empezar por Estefanía Vega, que es cofundadora. Sí, justamente, Marías, les queremos aclarar algo. Nosotros lo que hacemos es armar un orden seguro en nombre del emprendimiento. Así nadie siente que elegimos que empiece una o empiece otra. Para ser, claro, para ser totalmente equitativa con todas, sabemos que lo mejor es hacer uso del abecedario. Y por eso podemos empezar, Estefanía, contándonos sobre su emprendimiento Anifit. ¿Es así? Estefanía, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Hola, Estefanía, bienvenida. Hola, Cari. Hola, bienvenida, bienvenida a este nuestro espacio para hablar del emprendimiento, en este caso. Contanos de qué se trata Anifit, cómo empezaste, cómo se te ocurrió esta forma de hacer tu propio camino. Hola, Cari. Bueno, acá tengo a Ani. Ah, la verdadera Ani. Sí. Hola. Hola. Acá la tengo a Ani. Bueno, mi intensidad es siempre querer más. Mejor servicio, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Acá me lo convencí. Profesora mía de Pilates, bueno, nada, se animó a seguirme, a seguirme y formó parte de, bueno, Sol y Luna. Así que... O sea que ustedes están juntas, han desarrollado juntas este emprendimiento. Sí, ella, bueno, si le damos la palabra, ella va a poder contar mejor su historia, cómo empezó, y bueno, sí, mi intensidad la convenció, pero... Adelante, Ani, contanos, contanos, cómo se te ocurrió, cómo fue que empezaste, bien. Bueno, en mi caso, yo hace diez años que estoy dando clases de Pilates, funcionar en distintas actividades físicas, siempre en distintos gimnasios, y hace dos años más o menos me abrí sola en mi casa, con un grupito de amigos, algo como muy casero, digamos. Y bueno, de a poco fui creciendo, el año pasado en un lugar donde yo trabajaba antes, me ofrecieron, que es a donde le conocí a Stefi, me ofrecieron comprar los equipos de Pilates, fue justo en todo el tema de la pandemia y ese, como que estaba medio ahí, que sí, que no, que no, que sí. Y bueno, las compré y empecé a dar en mi casa nuevamente, hasta que llegó este año de Stefi, a ofrecerme... Me dijo que no al principio. No, te agradezco, la verdad que no. Bueno. En agosto me llamó por teléfono ella, diciéndome, che, Ani, te animamos a venir acá al complejo, a poner tu gimnasio, y bla, 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 y la verdad que me daba un poco de miedo por todo el tema que estaba pasando, bueno, todo el mundo en el tema de la pandemia, y lo primero que cerraban siempre era la parte de los gimnasios, entonces yo digo, proyectar, abrir un lugar y que no se vuelvan todos atrás, como que me daba un poco de miedo. Sumado a eso estoy embarazada también, entonces... Bueno, Ani y Stefi, vamos a contarle a la gente que vos, digamos, te asociaste y desarrollaste este emprendimiento, pusiste tu estudio de fitness, de pilates, en el complejo del que hablamos justamente la semana pasada, como para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sí, sí. Tiene la mejor vista de todo el Río Ceballos. Claro, es lo que vos habías contado justamente, que el estudio es un lugar muy especial para hacer deportes, mientras uno está vacacionando, relajándose, digamos, por la vista, por la maravillosidad del verde que brinda este lugar tan lindo de Río Ceballos, que es lo que contamos la semana pasada, ¿no? Sol y Luna. Exactamente. Y bueno, la convencí, y acá la tengo, y es un éxito, Karin, es un éxito. Qué bueno, chica. Es un éxito. Qué bueno. Así que estamos felices, felices, y nos sirvió para que la gente nos conozca. Gente viviendo en Río Ceballos no conocía nuestro complejo, pero hacia el gimnasio nos empezamos a ser más conocidos, o sea que, aparte de brindar un servicio nuevo, porque está incluida nuestra tarifa a turneros, ¿sí? Porque entregamos más profesores a los no damos abasto, y bueno, nos sirvió para hacer conocidos este lugar. Tiene una vista, esperen, voy a mover la cámara. Hoy estamos todos mostrando unas cosas, ay, qué divino, chicas, cómo no vas a tener ganas de entrenar, de hacer pilates con esa vista, con ese verde, esa pileta. Exactamente. Sí, los cerros de fondo, la bella Córdoba, espléndida. Estamos acá arriba. Qué lindo lugar. Sí, sí, sí. Bellísimo, me parece que Marian está, porque Marian tiene que conectar y desconectar por el tema del viento, me parece, me parece que estaba con ganas de preguntar algo, Marian, ¿estás ahí? Sí, me daba cuenta que me estaban sacando del aire, ¿me estás escuchando? Ahora sí, perfectamente. ¿Ya no? Sí, sí, sí. Me di cuenta que me estaban conectando y desconectando, y yo lo que quería decir es que lo que hicieron las chicas fue aliarse para lograrlo. Porque cada una puso lo que tenía para poder armar este emprendimiento y poder obviamente concretarlo y hacerlo una realidad. Exacto. No sabía que se escuchaba tanto el viento. Y es por eso que Tere, nuestra operadora, a cada ratito me va silenciando. Claro, claro. Es así, chicas, ustedes sienten que juntaron fuerza, juntaron energía, juntaron ganas de emprender. Sí, nos tuvimos que reinventar. Este espacio era un depósito donde nosotros poníamos las camas que nos sobraban, los ventiladores cuando estábamos en invierno. Era un depósito. Y bueno, lo armamos. Armamos el baño, baño nuevo, pisos nuevos, vidrios. Y bueno, acá lo logramos. Así que yo creo que no se arrepiente, ¿o no? Y me aguanta. Esto es lo peor que me aguanta. O sea, tu insistencia fue por buen camino, ¿no? Esto que es parte de lo que es emprender, ¿no? La perseverancia, el ponerle onda, el te caes y te volvés a levantar, buscás un nuevo camino. Yo creo que eso me parece que seguramente cuando hablemos con el resto de las invitadas es como un factor común, ¿no? Sí, se trata de confiar que siempre se puede. Si no funciona, siempre podés. Si no funciona, bueno, me vuelvo para atrás. Pero lo intento. Me quedo con eso, con que por lo menos lo intenté. Lo tengo en mi casa. Lo importante, Stefania, creo que lo importante es estar convencido y salir a intentarlo. Que todo el mundo va a encontrar piedras en el camino, pero siempre hay alguna forma de poder seguir adelante. Y eso es lo que ustedes hicieron. Se encontraron dos partes para formar una sola. Y así fue que hicieron realidad Anifí. Kari, presentarnos ahora, chicas, por favor, que estén ahí, obviamente, en línea. Vamos a compartir ahora la historia de Vanessa, creo. Vanessa, exactamente. Vanessa Bersani, que es contadora y fundadora de BBL Estudio Integral. Vanessa, muy buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, vos también tendrás tu propia historia de emprendedurismo, ¿no? Sí, somos las dos. Sí, ahí te veo. ¿Cómo se llama tu colega, tu socia, tu emprendedora? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo, como dice Marian, juntaron esas dos partes, esas dos mitades para formar este todo? Bueno, a nosotros nos juntó la familia, en realidad. Tenemos un parentesco que nos une, pero aparte nos llevamos muy bien. Somos amigas, aparte de familia, así que ella es abogada, yo soy contadora. Y bueno, desde siempre estamos cada una trabajando en lo suyo, pero con el sueño de tener el estudio propio. Pero bueno, muchas veces, por las ocupaciones, la familia, los chicos, se venía a observarlo. Cuando uno podía, la otra estaba medio en duda, después, bueno, vino la pandemia. También, acá pasó lo mismo, con dos tejanías, había una que pinchaba, 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 y la otra estaba... Bueno, ya vamos, ya vamos, y bueno, al final lo pudimos lograr. Es esa conexión, ¿no? De alguna que por ahí tiene un poco más de ánimo, la otra que tiene más voluntad, la otra que se anima, que no se anima, y en esa conjunción, creo que está la fuerza para dar ese batacazo y animarse. Sí, sí. Igual acá, igual te está pasando Paola, que también es otra de las chicas, ella es contadora, y en realidad nos fusionamos para ofrecer cada una un servicio que nos distinga, y obviamente brindar un servicio a nuestros clientes, también, que se pueda distinguir del resto de un estudio quizás únicamente contable, o únicamente jurídico, en este caso, sería integrar... ¿Cuál es ese valor diferencial que ustedes encontraron en esto que brindan en el servicio? A ver, nosotros lo que tratamos de hacer llegar a nuestros clientes es desde el emprendimiento, desde que uno lo piensa, poder diagramarlo, desde su nacimiento, ya sea una persona única, o constituir una sociedad, ya desde esa concepción, arrancar el emprendimiento, dándole el formato jurídico que corresponde, y bueno, después hacer el seguimiento contable, elevado... Contable, claro, claro, tu parte, digamos, ¿no? Lo que enfocamos es que el cliente que viene al estudio, que sepa que tiene... Todo cubierto. Claro, un asesoramiento integral, digamos, entre contadores y abogados. Entonces, si más, contamos con gente afuera que no está en este momento integrando el estudio, porque el estudio es integrado por tres personas, dos contadoras y una abogada, si bien no están integrando de manera física, de manera jurídica, el emprendimiento, contamos con gente afuera que también traigo a ser más específico en lo que pasa al cliente. Darle al cliente un asesoramiento todo integral. Y eso en nuestro equipo se llama estudio integral. Porque el cliente está asesorado y está atendido de manera integral. Claro, sí, claro. A ver si ahí logran escucharme. Chicas, ¿saben qué es lo lindo de esto? Cuando nosotros hablamos de emprendedores, la mayoría de la gente asume... Un emprendedor es alguien que va, hace algo, pero no asume que es un profesional. Cuando nosotros las invitamos, queríamos poder también demostrar esto. Los profesionales, como en el caso de ustedes dos, también son emprendedores. Porque inventar en el estudio propio es un emprendimiento personal que la gente, como vos decís, soy abogada, soy contadora, no te toma como que es un emprendimiento, cuando en realidad lo es. Vos empezás también de nada, sin tener clientes, sin tener todavía algo que esté sólidamente armado, a pesar de que vos sí tenés los conocimientos para poder comenzar con este emprendimiento personal. Y entonces es muy lindo poder demostrarle a la gente que todo el mundo se dé cuenta que emprender, siempre decimos y tratamos de resaltar, que es ir y hacer. No es otra cosa que esto, y lo hacen tanto los profesionales como quienes no tienen un título universitario. Claro, como quien desarrolla algo por ahí más manual. Claro. 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 Sí, es brindar... ¿Están de acuerdo, chicas? No. Es brindar dentro de cada uno, de lo que uno sabe, de lo que uno se destaca, brindar a los demás. Y bueno, y así lo de manera profesional. Profesional puede ser profesora de educación física, puede ser profesora de yoga, puede ser una lengua, puede ser un montón de cosas. Claro. Sí, profesionalismo no va de la mano de un título universitario para nada. La constancia, la seriedad. Exactamente. Es hacerlo de manera de verdad. Sin ningún lugar de dudas, de emprendedores somos todos. Y es por eso que escuchen, que hablando de profesiones, por eso lo estamos recalcando especialmente, contales quién es la emprendedora que sigue y qué fue lo que estudió y qué fue lo que creó. Exactamente. Nuestra próxima emprendedora es Violeta Dubeu. Ella es filóloga, creadora de Lipa House. Hola, Violeta. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, contanos qué es lo que estudiaste. Como dice Marian, ¿qué es ser una filóloga? Pero eso no tiene que ver con mi emprendimiento. Ah. No, no tiene que ver con mi emprendimiento. No, filología es la historia de las palabras, la etimología de las palabras. Eso es lo que queremos destacar. Ella tiene una carrera universitaria y dificilísima como es la filología, que es el estudio de las palabras, de la etimología de las palabras, de dónde nacieron, cómo surgieron. Bueno, tiene una historia increíble y un estudio complicadísimo. Ella eligió emprender y tiene un emprendimiento que no tiene nada que ver con esto, que es su propia creación. Contanos cuál es tu emprendimiento. Exacto. Escuches bien. Mi emprendimiento se llama Lipa House. Lipa House nació como de una acumulación de emociones, de necesidad. Yo soy ucraniana, hace 16 años que vivo en Argentina y yo nunca pude ejercer mi profesión, digamos. Yo vine, terminé la universidad y enseguida vine a la Argentina y mi carrera está basada en el idioma rumano. Yo estudié en Rumania. Y nada, vine para acá y trabajé de otras cosas, ¿no? Es difícil al principio con el idioma eso porque no hablaba español. Pero Lipa House, como yo hace 11 años que no voy a Ucrania, no veo a mi mamá, no veo a una de mis hermanas, yo nací en un pueblo en Ucrania y en la época comunista. En la época comunista todas las chicas en el colegio aprendían a hacer algo, a confeccionar algo. Había una materia que se llamaba trabajo y todo el mundo aprendía algo. Los varones aprendían carpintería, herrería, y las mujeres cosíamos, bordábamos, hacíamos vela de parafina. Y fabricaba, me acuerdo que hacíamos con mi abuela, hacíamos vela de parafina, larga, así como medio metro, para las pascuas, cosas que tienen que ver con la tradición. Y nada, y la pandemia como se intensificó todo porque de repente cuarentena para todos, novio adentro de la casa todo el día, hija en casa todo el día, chicos, lo que le pasó a todo el mundo. Y digo, ¿qué hago? ¿Necesito algo de zen? ¿Algo para mí? ¿Qué hago? Y me conecté con mi infancia, con lo que aprendí en la infancia. Y gracias a Gigi, Gisela Dilelo, mi amiga Gigi, que Marian también la conoce, me parece que Karina también la conoce. Sí, ella es diseñadora gráfica, ella estuvo invitada en el programa, también estuvo invitada, estuvo convocada por nosotros, y ella es la persona que te ha hecho todo el diseño de los productos que va a comer de Alejandro. exacto, exacto. Lipa House tomó vida gracias a Gigi, porque yo sabía cómo quería, qué quería, pero lo mío es tangible. Todo lo que es digital me cuesta horrores, me considero bastante moderna, pero todo lo que es redes sociales, internet, todo lo que me cuesta horrores para vender, para, qué sé yo. Y como vivo en un barrio cerrado, con un montonazo de gente, yo vendo todo por acá, porque entre vecinos nos conocemos, ah, la de las velas, la de las velas, Vamos a decir esto, porque para eso está este programa, para tratar de ayudar y promover el emprendedurismo. con vos y con esta historia nos queda más que claro esto que yo quería demostrar, que a veces el ser un profesional, un universitario, como en el caso de las chicas abogadas y contadoras, también son emprendedoras porque hicieron su emprendimiento, que es su propio estudio integral. En tu caso, vos sos profesional con una carrera increíble. vos sabés que muchos embajadores son filólogos, han estudiado esta carrera, y mirá, estás haciendo un trabajo que no tiene absolutamente nada que ver, porque decidiste emprender, o por necesidad, o porque la pandemia te llevó a no querer estar sin hacer nada durante mucho tiempo que tuvimos que pasar adentro, y sin embargo emprendiste, lo hiciste, y saben una cosa, ella dice que no sabe vender, pero el producto que hace es tan pero tan pero tan lindo, que según me contaron, es absolutamente real, que le compran muchísimo, porque la verdad que el producto vale la pena, ella se enmera muchísimo, y el producto terminado es absolutamente precioso. Bueno, muchas gracias, esto es como tú, según lo que nos hemos enterado. Así que bueno, esta historia es absolutamente linda, y sobre todo de una persona que, como bien decías, venís de afuera, tuviste que aprender a hablar el idioma, conectarte con la gente y demás, pero todo es posible, sos una emprendedora que está transitando este interesante camino del emprendedurismo, y por suerte te está yendo muy bien. Así es que les pido que quédate ahí como las otras chicas, que ahora vamos a presentar el día froto, presentala, Cari, por favor, que ella también es profesional, es abogada, pero decidió ir tras sus sueños, y creó un proyecto interesantísimo. Preséntala, Cari. Así es, Lía Proto, como bien vos decías, Marian, es abogada, y creadora, a su vez, de su propio emprendimiento, que se llama Trentoya. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, bueno, contanos vos también, ¿cómo saltaste de las leyes, de la parte, bueno, uno de esos libros enormes para estudiar, a este otro emprendimiento que es Trentoya? Mirá, yo me recibí de abogada, o sea, hice todo como por el librito, me anoté en la facultad, me recibí, tenía 23 años. Prolija, prolija. Todo prolijo, hermoso, me puse a trabajar en un estudio jurídico, y ahí escuché que en el estudio de las chicas, también había una de ellas que era abogada, me vas a ver a entender, cuando pasás a la realidad del ejercicio de la profesión, no se parece en nada a lo que vos estudiaste en la facultad, entonces yo ya no estaba del todo convencida cuando me anoté, la carrera me encantó, pero después cuando empecé a ejercerla, empezaron a venir los problemas. Yo trabajaba en un estudio que hacía mucho derecho laboral, trabajaba con siniestros de RT, siniestros de seguros, como todas cosas que a mí me parecían recontra aburridas. Y ahí empecé como de a poquito a buscar un camino alternativo, tenía una escuela de diseño, de moda, cerca del lugar donde yo trabajaba, y pasé un par de años en el estudio, trabajando abogada, y después dije, bueno, y si pruebo otra cosa, y ahí me anoté en el curso de diseño. Y desde ahí no paré más, o sea, empecé un curso, después hice otro, después hice otro, y después de eso creé la marca, Tentroya, que ya tiene 10 años, ya hace 10 años que estoy trabajando con esto. Lía y contanos, porque además de que fuiste tras tus sueños, porque bueno, te enamoraste de este tema de la marroteñería, que empezaste haciendo billeteras, y que tus amigas te entusiasmaban, diciéndote que eran divinas, y que querían comprarte, y eso te dio mucho impulso, a que te animes a emprender. Contales a todos, yo tengo ventajas sobre el resto, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchas de las personas, que invitamos al programa, como es el caso de Lía, y yo conozco su historia, y así como se enamoró de la marroteñería, cuando tuvo que elegir un nombre para su proyecto, eligió un nombre que estaba muy ligado a ella, por un tema de sentimientos. Contales quién es Tentroya. Les cuento todo. Claro, yo empecé a fabricar, y las primeras clientas fueron mis amigas, y ahí es donde empecé a decir, che, esto puede ser un negocio, como que no es solamente a mi amiga diseñadora, que se dedica a hacer unas billeteritas, y las vende, y se las compramos. Primero fueron mis amigas, después las amigas de mis amigas, y así fuimos creciendo un montón. Así que nos fueron recomendando, tuvimos dos locales enormes, ahora estamos solamente vendiendo online, y tomando impulso para arrancar nuevamente. Y lo que dice Marian del nombre, en el fondo yo creo que siempre supe que quería ser diseñadora indumentaria, que lo de abogacía fue un poco para complacer a mi familia, y porque era una carrera tradicional que había que estudiar, porque la gente grande a veces te decía, si no estudias una carrera tradicional, ¿qué vas a hacer después? ¿De qué vas a trabajar? Yo siempre supe que quería ser diseñadora indumentaria, y hay una historia en mi familia que tiene que ver con un caballo, que corría carreras, que nosotros con mi hermano lo íbamos a ver mucho de chiquitos, y ganaba siempre todas las carreras, hasta en un momento llegó a salir en el diario, entonces mi hermano era chiquito, tendríamos, no sé, cinco yo y tres mi hermano, y se emocionaba tanto, que quedó guardada esa historia como en mi familia, cada vez que el caballo salía en el diario, y mi hermano festejaba que parecía, no sé, que había ganado el campeonato mundial, y nos causaba tanta ternura, que a mí me quedó resonando mucho el nombre de Tentrolla, que era el nombre de ese caballo, entonces cuando decidí poner este emprendimiento, supe que ese tenía que ser el nombre, ni siquiera dudé, o sea, yo sabía que el emprendimiento iba a llevar ese nombre, como de una, así que nada, está buenísimo, tiene que ver con el logo de la marca también, por eso optamos por el caballo, aunque no estábamos al principio tan convencidas, después terminamos de elegir el caballo, porque venía de la historia de la marca, tenía que ver con todo lo que traía. Creo, Marian, que nos está indicando Tere, que tenemos que ir a una pausa, medio obligada, por los tiempos, y pedirles a las chicas que no se vayan, y que vuelvan a ingresar al Zoom, vuelvan a ingresar, sí, porque nos está indicando, oye, había algunos temitas técnicos, entonces, para no perder la conexión, nos vamos a una pausa, y reacomodamos todo, ¿sí? ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio, con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos, y el 50% de descuento en la farmacia propia, las cosas que no están en tus planes, son las que necesitan un plan, asociate llamando al 0800 555 2700, Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud 72583, www.ssalud.gov.ar, Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Llegó una revolución a Vanessa Beauty, nos unimos a Maybelline New York y Vogue, para ofrecerte tus productos favoritos, ahora por catálogo, máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas, y mucho más, pedile a tu consultora Vanessa, el insert Vanessa Beauty, y llévate todo. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta, nuestras suites de dimensiones súper generosas, y nuestro trato personalizado, hacen la diferencia, Esmeralda 1366, consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió dos hijos con éxito, la mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje, y que encontró la fuerza para usarlo. Me creías débil, acá estoy, soy la heroína de mi historia, soy quien no viste venir, y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Matiza Vax, productos de diseño de autor, exclusivos, atemporales, y siempre vigentes, confeccionados en excelente cuero argentino, y también una línea cruelty free, carteras, mochilas, bolsos, y mucho más. Matiza Vax, imprescindible, el complemento, que no te puede faltar. Matiza Vax, what a feeling, keeps believing, I can't have it all, now I'm dancing for my life. Take your passion, and make it happen, pictures come alive, and you can dance right through your life. Bueno, y acá estamos de regreso en nuestro encuentro de emprendedoras en Mesa Chica Póquer de Haces. No sé, Marian, si ya estás conectada, estás correctamente con el audio por allá, por Córdoba, nada menos que desde el Estadio Mundialista Mario Alberto Kempe, soy una, realmente un programa de lujo, Marian. Sí, por suerte podemos volver a estar en contacto. Yo ya me sentía medio culpable, digo, se habrá caído todo por culpa del viento que pasa por aquí. No. Por el frente, no creo que haya sido esto, porque por suerte podemos volver a estar en contacto todas. Le pedimos a las chicas que vuelvan a ponerse en contacto, porque yo no sabía si se... Sí, están, 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 quedate tranquila, que ya... Así es que bueno, quedamos con este tema, estábamos hablando con Lía, que nos contaba la historia divina de Tentroya, y por qué se llama así, la marca de sus increíbles carteras de lujo, y bueno, sigamos con Lía entonces. Sí, Lía, estabas contándonos que fue, que la historia tiene que ver con algo familiar, el nombre con un caballo que tu hermano se emocionaba siendo apenas un niño, o sea, saber que él le movilizaba cada vez que ese caballo ganaba, él estaba como enloquecido con la situación, y a vos te quedó esa historia familiar resonando, y cuando tuviste que elegir un nombre, elegiste ese nombre. Sí, tal cual, a veces resulta un poco difícil de pronunciar o cuando lo digo por primera vez la gente me mira raro y me dice como, ¿cómo se llama? Pero la verdad es que me parece que es un nombre que está buenísimo, que tiene mucha fuerza, y me encanta que tenga que ver con mi historia, porque está buenísimo cada vez que hablas del nombre poder hablar de qué te trajo a ponerle ese nombre. Claro, claro, y te dibuja una sonrisa al pensar, imagino, al recordar esa historia, ¿no? Al principio no hablábamos mucho de la historia del nombre, pero después una vez se lo conté, no me acuerdo a quién, y me dijo, pero ¿por qué no contás esto? Es súper interesante lo que me estás diciendo de por qué elegiste ponerle ese nombre. Y después empezamos como a contar qué había atrás de ese caballito que poníamos en las carteras y todo, porque como la marca se llama Tentroya, mucha gente me decía que es por el caballo de Troya. No, no tenía nada que ver con el caballo de Troya, entonces empezamos a contar nuestra propia historia de por qué habíamos elegido ponerle así. Y de esas billeteras iniciales que contaba Marian, que fue como tu punto de partida, ahora tenés un panorama mucho más amplio, fuiste agregando productos, tenés unos diseños maravillosos. Sí, fui agregando productos, ahora hacemos todo lo que es maravinería, carteras, billeteras, bolsos de todos los tamaños, estamos vendiendo acá online, estamos exportando, la verdad que desde que creamos la primera billetera hasta ahora crecimos un montón. qué bueno. Karina, ella no lo va a decir, obviamente, lo tenemos que decir nosotras que sabemos que es así, lo que Elía hace es realmente maravilloso, la rutinería de lujo, trabaja con cuero argentino de primerísima calidad, con terminaciones impecables, impresionantes, y lo que suma todo esto es que los diseños son atemporales y exclusivos. Cada cartera prácticamente son mil colecciones exclusivas, claro, que no se repiten, no vas a ir a una fiesta y vas a encontrar una fiesta con mil personas, es raro que vayas a encontrar dos dentrollas iguales, una dentrolla, claro, cinco o diez, pero todos modelos diferentes. Ella hace una línea casi exclusiva. Así es, no lo podrías haber explicado mejor, Marian conoció el local que nosotras teníamos, así que tuvo la posibilidad de ver todos los productos en vivo, pero es así, nosotras no trabajamos con colecciones cerradas, como que a mí no me gusta decir, bueno, esto es invierno y esto es verano. La marca es muy colorida, tenemos colores todo el año, entonces nos gusta ir trayendo modelos nuevos para que las clientas siempre que nos buscan vean que hay cosas nuevas, que hay modelos que diseñamos nuevos, pero creemos que los productos son para para que duren y que no tienen nada que ver con la moda, que hoy se puede usar algo más pequeño, mañana más grande, los colores pueden ir variando, pero entre troya vos siempre vas a encontrar como una paleta de color enorme, cada producto tiene una variedad de diez a doce colores, siempre mi mínimo es diez colores, entonces elegimos la paleta y decimos, bueno, ok, mínimo diez, ¿cómo los armamos? Y vamos armando la paleta de color, elegimos los cueros y todo, pensando en eso, en que la clienta siempre tenga la posibilidad de elegir y de encontrar algo nuevo, y lo que solemos hacer mucho, que decía Marían recién, es, por ahí sacamos un modelo nuevo en un tipo de cuero, después lo volvemos a sacar, pero en otro tipo de cuero, entonces es muy difícil que veas lo mismo, siempre ves cosas distintas, renovadas, va cambiando el tipo de cuero, va cambiando los colores, como que siempre le estamos dando una vuelta para que no sea algo monótono. Y me imagino que también está bueno para vos porque no te aburrís tampoco ni de diseñar ni de ver tus colecciones, siempre es novedoso. Para mí es espectacular, me encanta, me divierto muchísimo, me suelen frenar de la otra parte que es la parte comercial de la empresa que dice, bueno, bueno, para no tantos colores, no tanta cosa, pero no, siempre es como algo característico de la marca que siempre tenemos colores disponibles y siempre tenemos cosas nuevas para que la gente vea y pueda utilizar independientemente de la temporada. Sí, además vamos a destacar otra cosa que no sé si la dijeron porque la verdad es que yo a veces perdía un poco el audio, pero el logo de la marca, obviamente, es que entró ya, es un caballito hermoso, precioso, que debe estar, no sé, debe ser de núcleo, no sé en qué material está hecho, que lo tienen absolutamente todos los productos y se destaca tanto que la gente, yo te juro que creo que vas a mirar una cartera y decís qué divina, pero el caballito te mira primero, aparece ahí y la verdad es que está tan bien logrado que vale la pena destacarlo. Yo me enamoré de Tentrolla, de su historia, le pedí hasta que me mostrara una foto un día, mirá, porque me encantó la historia de su hermano, del amor por este caballo que obviamente me contó que un día terminó la vida de Tentrolla y la verdad que me encantó, me encantó mucho conocer la historia de la niña. Sí, la gente suele pedirnos mucho, hay veces que los modelos salen por ahí sin el caballo porque, no sé, no entra, o es una cuestión de diseño y el reclamo es, no tiene caballo, o sea, me encanta la cartera pero la quiero con el caballo y hay veces que por una cuestión de diseño no lo puedo poner porque ocupa demasiado espacio, porque no le encontramos el lugar y nos piden que igual lo pongamos, así que lo estamos colocando de costado, en las manijas, como que siempre tenga igual un poquito de presencia aunque no esté adelante de todo. Qué bueno, es el que yo objetivo, qué bueno. ¿Qué decías, Marian? No, yo tengo un retorno con bastantes diferencias de segundos, entonces nunca sé si puedo hablar o no en este momento. Yo lo que quiero es que charlemos con todas las chicas que deben tener todas, o tele, por favor, que todas tengan el audio para poder hablar. Cada una tiene su emprendimiento en este momento funcionando, por suerte, les está yendo bien y obviamente queremos que sigan mucho mejor. Quiero preguntarles a cada una y les vamos a hacer la misma pregunta y les vamos dando lugar para que puedan ir respondiendo. Las chicas que hablaron en primer lugar que son Stefi y no recuerdo el nombre de su suerte. Dani. 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 Sí, como el emprendimiento tal cual. Lo que pasa es que ella está por ser mamá. Ahora que me acuerdo, está esperando un bebé que se llama Guillermina y yo me confundo con el nombre del bebé y de ella. Bueno, chicas, cuéntenme lo siguiente, por favor. ¿Cuál es el proyecto que tienen ahora en lo que esperan que venga a un plazo mediato, rápido? ¿Qué resultado esperan del gimnasio que con tanto esfuerzo y en conjunto montaron ahí? ¿Tienen algún proyecto que estén por sacar en este momento? Y la idea es, bueno, seguir creciendo, poder poner más horarios, más actividades, poder agregar más, bueno, por ahora es pilates, pero poder utilizar la pileta, hacer una cuajín, poder seguir agregando a la actividad física. Claro. Servicios para los clientes. Exacto. En el verano el cliente lo puede utilizar, está incluido en la tarifa. Stefi, te voy a pedir que digas la web. A todas las chicas, así también le sumamos la posibilidad de darles más visibilidad, que digas la web, ¿dónde las pueden encontrar? Está incluido como servicio para las cabañas, www.complejosoleluna.com.ar Perfecto. Nos pueden seguir en Instagram. A ver, Vanessa, Vanessa, están ahí, nos querés contar cuál es el proyecto que tienen de inmediato, ahora, a mediano, a corto plazo para el estudio integral. Bueno, por supuesto, seguir con nuestro trabajo, dándolo mejor para los clientes que ya tenemos y para los nuevos que van a tener que venir. Los estamos esperando, así que, para dar lo mejor de nosotras, por supuesto. Ivane, ¿cuál es la web de ustedes? www.bblestudiointegral.com.ar BB con B larga, B-B-L... ...iniciales de nuestros apellidos. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos Instagram, es igual, B-B-L Estudio Integral. Buenísimo, muchas gracias. Violeta, ¿estás ahí? ¿Podés pasarme? Sí. Sí, sí, estoy acá. Yo solamente tengo Instagram. ¿Y cuál es? Solamente tenés el Instagram, pero pasalo, por favor. Perfecto, sí, sí. No dije, no dije... Estás vendiendo muchísimo. Yo no sé, no dije de qué se trataba Lipa House. Lía Proto contó todo, todo. Y dije, mira, ella ya, ella ya habló en varias oportunidades, por eso ya sabía cómo hacerlo. A ver, no tenemos demasiado tiempo a contar, usa el tiempo para contar más. Mi emprendimiento es arroba Lipa House, H-A-U-S. Lipa significa Tilo en ucraniano y como en casa de mi abuela teníamos dos tilos de 100 años, de ahí viene el aroma. Y contanos, ¿qué es lo que es Lipa House? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es el servicio que se te ofrece? Se te contaba que tu producto lo compran muchísimo ahí en el lugar donde viviste y en la zona norte. Contá. Así es, Lipa House es un emprendimiento de velas de soja y yo me anticipé un poco al verano porque Gigi había ido de vacaciones y dice me traje unos caracoles los quiero como recuerdos de mi viaje ¿qué hago? Y yo se los metí en la vela. ¡Lindo! Claro. Me anticipé un poco al verano pero bueno. Y ahora como se viene Navidad estoy por incorporar estoy por hacer una capacitación para confeccionar coronas de flores vivas y secas y eso mi emprendimiento tiene que ver con aromas en distintos formatos eso es mi mi logo digamos aromas en distintos formatos. Sí y la verdad como te decía el producto es realmente muy lindo y sobre todo ahora para las viejas seguramente vas a vender muchísimo más de los que ya venías vendiendo porque el producto además es de decoración realmente claro y la verdad es que el producto terminado es absolutamente un producto de decoración muy pero muy muy lindo y el instagram entonces es arroba lipahouse buenísimo yo estoy porque tengo miedo por el tema de la conexión en realidad tengo miedo que se caiga que se corte que no puedan todas hablar y pasar la web y demás decime una cosa antes de pasar a Lía cuál es el proyecto que tenés ahora inmediato obviamente sabemos que como todas querés poder vender más pero tenés pensado algo en especial o agregar algo además de las flores tenés alguna idea bordar quiero bordar cuadros eso también hacía de chica bordaba almohadas porque como les decía como vengo de un pueblo todas las chicas hacían su dote se llama creo sí para cuando se casaron sí sí y nada quiero bordar empecé a bordar unos cuadritos para chicos con imágenes infantiles pero quiero implementar algo más para adultos digamos nada nada que no sea recomendado recomendado para el horario infantil pero quiero decir con aspecto humano no cuadritos para chicos bueno bueno seguramente vamos a poder volver a invitarte a ver por favor no tenemos tiempo pero conectalo por favor Tere ahora Lía vamos a pasar que te entrolla es arroba te entrolla y arroba te entrolla us y pueden encontrarla fácilmente también en las redes ahí está conectado estamos terminando el programa y se acaba de conectar la verdad que esperábamos muchísimo antes poder contar con la presencia de Eduardo Valdazzi Eduardo ahí está vos nos estás escuchando María me escuchas perfectamente Eduardo perdón por la hora pero bueno distintos motivos me mantuvieron en el municipio problemas domésticos del municipio me fue imposible claro porque en realidad Eduardo Valdazzi tiene una historia divina increíble de emprendedor que es lo que queremos que comparta ahora brevemente porque no tiene tiempo pero también el señor es el intendente de la ciudad de Río Ceballos entonces está obviamente estaba súper complicado con la agenda y por eso se comunicó muy tarde ya sobre el cierre pero decinos algo ¿cuándo nació la famosa soberbia de tu familia que fue un emprendimiento divino que hoy día vos todavía llevás adelante? Sí, María la verdad del año 1955 ellos fundaron la Sociedad de Responsabilidad Limitada Yata y Sociedad de Responsabilidad Limitada y bueno después que falleció mi padre y diversos motivos quedé quedé con la parte de mi madre y me hice cargo conjuntamente con mi hermano Alexis nos hicimos cargo de la sodería hace relativamente poco en el año a partir del año 2000 en donde bueno emprendimos esto que para nosotros es familiar es pasión es amor y bueno y hoy tengo la responsabilidad de gobernar gobernar mi querida ciudad en la cual he nacido y bueno en la cual he sido sodero por más de 40 años Sí, lo lindo de esto queríamos ahora te mataríamos Eduardo porque se nos se nos termina el tiempo y hubiésemos querido poder compartir mucho más con vos pero obviamente te vamos a volver a invitar ¿saben qué es lo lindo de esto? que cuando uno transita a la ciudad de Río Ceballos y todo el mundo pregunta por ahí por el intendente si no está en la municipalidad quizá te dicen anda a buscarlo a la sodería porque él es absolutamente orgulloso de claro del emprendimiento que lleva adelante y todo el mundo bueno anda a buscar al intendente y de verdad está en la sodería el intendente y es muy pero muy lindo esto también para la ciudad él no no está lejos de los ciudadanos con los que ha compartido toda la vida sino que para muchísimos sigue siendo el amigo sodero de la ciudad la verdad la verdad como vos dices Marian con orgullo y con la alegría la alegría de mira yo te cuento que yo comencé con la actividad social o la actividad en los diferentes clubes organizaciones que estuve porque en definitiva yo me sentí en deuda con la sociedad la sociedad que me permitió tener todo lo que todo lo que logre para mi familia y para para mi para toda mi familia gracias a la a los clientes que yo tenía y yo decía que tenía que tener una autoridad que necesitaba una obligación tenía una obligación moral de devolverle algo a la sociedad que tanto me había dado y así fue que comencé en las diferentes actividades centro vecinales clubes y bueno hoy llegué hasta la intendencia mira mira el recorrido que he tenido que he pasado por todo 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 los lo que uno soñó lo que uno esperó de y llegar al máximo al máximo a poder estar gobernando mi estudio diversas áreas sociales que te llevaron a este lugar y inclusive este lugar es el lugar de un emprendedor porque tuviste que emprender un camino de involucrarte ser parte de la sociedad colaborar sumar para que obviamente estás ahí porque te eligieron te eligieron los ciudadanos que han compartido con vos muchísimo tiempo de tu vida toda tu vida ahí en los ceballos y que hoy te tiene ahí como intendente te cuento algo porque no depende de mí el tema del horario nos van a sacar del aire porque el programa termina así o sea a las 4 así que queríamos tener igualmente la oportunidad de charlar con vos aunque sea hace ratito que vamos a volver a convocar y sabemos pronto va a ser la inauguración de temporada que te decíamos obviamente que tengan una temporada exitosísima de turismo y seguramente estás trabajando en eso no sé si ya tenés alguna fecha de lanzamiento de temporada y querés comunicarlo o lo podemos llegar a comunicar en algún momento no sé más llegando los primeros días de diciembre ya te puedo confirmar la fecha del 17 de diciembre con el grupo Los Caligari un grupo cordobés un grupo que bueno que ha trascendido la Argentina y la cual somos nos une alguna amistad y bueno han querido participar de esta apertura y sobre todo para la gente o sea con el optimismo que creemos que vamos a tener una excelente temporada no solamente porque la gente está con muchísimas ganas de salir sino porque necesitamos levantar el estigma a cada uno de los que vivimos en la Argentina después de haber padecido toda esta maldita pandemia que empecemos a recuperar la alegría que empecemos a recuperar la familia bueno la posibilidad de divertirnos así que los invitamos a todos a que nos vengan a visitar a que nos vengan a conocer ¿a qué hora? el viernes no tengo el horario pero entre las 22 horas un espectáculo cirquense que va a acompañar a los caligares y bueno estamos terminando de cerrar toda la programación que no solamente va a ser la apertura sino diferentes espectáculos diferentes propuestas que le vamos a hacer a quienes nos visiten Bárbara te agradecemos un montón chicas les agradecemos a ustedes también nos tenemos Marian Marian a Solelunda nos vamos a ir con una sorpresa nos vamos a ir con la poesía que envió Nora Soleazo a la que le puso música el compositor Matías Juárez y la poesía suena así hasta el próximo lunes nos vamos quédense ahí y escuchen cómo terminamos hoy con una poesía para Río Ceballos un pueblo que un día se convirtió en ciudad el dique la quebrada el Cristo año por Avenida San Martín calle principal Santa Teresita aquella grudita que por las tardesitas solíamos visitar un pueblo rodeado de montañas comercios repletos de turistas y una estación pequeña donde se van y llegan gente con odiación otros que venían reservar ellos reservar ellos un día llegué hasta aquí pasado verano esperamos de mi niñez reservar ellos una cajita de música en mi corazón y los lugares son obras notas de liberación comienzo comienzo después de la Espacio Publicitario, en Conexión Abierta, este medio.